Gordo, ¿crees que este juego lo pueda correr en carada? ¡Estoy en pijama! Ahorita que ya no estoy en pijama, maldita sea, gracias Gaby por agarrarme en pijama y exhibirme ante ustedes No, pues saben que, la pregunta se me hace muy interesante, se me hace muy válida Porque resulta ser que el de Spider-Man si está muy bien optimizado Y es algo que no nos preocupamos por estar corriendo juegos con las gráficas integradas Sobre todo de un monstruo, un 12900K Que, bueno, o sea, si bien el procesador es bastante sobresaliente Es una tarjeta de video integrada como que para qué, ¿no? Ese terreno es más que nada de los appos Y no creo que estés comprando un app para jugar al Spider-Man Así que la pregunta queda interesante Y queda interesante porque es algo que nunca he hecho en el canal prácticamente Hemos de tener un 2, 2 o 3 experimentos, ¿no? Por ahí hemos de tener esos experimentos Entonces vamos a aprovechar que estamos haciendo esto Y vamos a ver todo el camino que tenemos que hacer Para, pues, hacer la prueba de aquí Y ver cómo nos está yendo Primero voy a cerrar el juego y voy a apagar mis ventiladores Bueno, los voy a controlar un poquito, ¿ok? Ya bajé el ventilador de mi sistema Ya bajé el ventilador de la tarjeta de video Que se va a tener que ir esa tarjeta de video Pero ahora lo que tengo que hacer es buscar los drivers de Intel A ver si hay alguna actualización Ah, y hay que también quitar el overlay de NVIDIA Listo Tenemos unos nuevos drivers para Bluetooth y para gráficos Vamos a instalar todo No sé qué estamos aceptando Pero, pues, típica ¿Habrá algún problema legal con alguna persona Que realmente no entienda el lenguaje del contrato O esto de la licencia? ¿Habrá habido algún precedente legal? Porque la verdad es que yo Yo no lo leo ¿Ustedes lo leen? Vamos con el de video Este por lo regular llega a tardar un poquito Así que vamos a darle su tiempo, ¿ok? Tengo que leerlo en inglés Obviamente lo entiendo perfectamente Una ejecución Una limpia instalación Claro que sí Seguramente te está patrocinando Intel ¿Tú ves una Intel Arc aquí? ¿La ves? Ya terminó, pollo Creo que me creció la barba Esperando que terminara Pero vamos a darle reboot Reiniciamos Ya que detecte los drivers bien Vamos a apagar la PC Quitamos la tarjeta de video Y conectamos nuestro monitor directamente En la motherboard Si es que se reinicia alguna vez Reiniciada la PC Ya teniendo los drivers actualizados Vamos a apagarla Quitarla La tarjeta de video Y listo Quitamos DisplayPort Vamos a retirar la tarjeta Ok Ahora es hora de conectar Ok Por eso es de ser que no me había dado cuenta Problemas de gama alta Que esta tarjeta madre Z690 ACD MSI No me acordaba que no tenía Ni salida DisplayPort Ni salida HDMI Y de milagro Tengo un cable USB tipo C Que va a HDMI Y logramos obtener Imagen Si no, este video Era funado Así que Vamos a checar resolución A ver que me pasa Abrimos el centro de gráficos De Intel Que de nada cuenta Va a tardar otros 3 años Voy a ir a broma Aceptar Ok Pantalla Está en 1440p Vamos a bajarla A 1080 Conservar 60 cuadros por segundo Si, 59 Calaman también Está bien todo Video Ok, si Este Todo lo de video Está bien Esto no tiene nada que ver Sistema GPU Ok Todo está bien Vamos a darle A ver si lo quiere detectar El Spiderman Porque es otra cosa No sabemos si lo vaya a estar ejecutando No ha sido posible conectar a Steam Modo desconectado ¿Por qué no se conectó a Steam? Está Al menos el menú funciona Confirmo Que se puede usar el menú Confirmo Confirmo A ver Configuración Vamos a bajarle todo Ante escalonamiento de imagen No Gráficos Muy altos No creo Muy bajos Si Bajo Filtrero de textura Estelineal Ok Bien Este Profundidad de campo No No quiero ni bloom No quiero billeta No quiero de obviación cromática No quiero destello de lente No quiero nada Bajo Campo visual Yo creo que así está bien Aceptar Crucen los dedos conmigo Chat Estoy acostumbrado a usar tarjetas de video No integradas Se acaba de infartar No Uy Si jaló Si lo conecté No Si se está conectado Ahí está Ya Oh Sabes qué Voy a sacar mi herramienta Oh 13 cuadros por segundo Eso no se ve muy bien Es más Mira Ni siquiera me identifica La tarjeta de video 13 poderosísimos cuadros por segundo 21 máximo por el momento Vamos a ver Entonces Full HD No lo va a lograr Se puede cambiar aquí Si verdad 720p A ver Aplicar los cambios Continuar De perdida Tengo 16 La mínima es 800 por 600 ¿Qué más le puedo mover? Bueno a ver Vamos a ver No No mames No Como que muy alto ¿No? Oh Creo que lo acabo No Espérame No Ok Vamos a bajarle el campo visual A lo mínimo Bueno 250 cuadros por segundo En la pantalla de carga Ya Ya estamos cerca del nivel Mejoré el camino Síganme Pfff Dale aquí En Pagamá Lo tenemos Pfff Le está costando No Casi no le está costando mucho Digo Ponle cualquier tarjeta de video Y esta cosa Corre como Híjole Pero ahorita no sé ni siquiera Que estoy haciendo Creo que me acaban de matar Ah no Hay un tutorial Vamos a probar una modificación rápida En el BIOS Y si no Pues ahí vemos Vamos a ver si podemos configurar Algo extra Dentro De Las Sí No tengo acceso Al Al archivo manual 640 Por 480 Se logrará Parámetros incorrectos A ver otra A ver algo más abajo Que 800 Por 600 768 Por 576 76 7, 6, 8 5, 76 No 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 me permite Hacer más Mi pantalla Más gama baja No Ok Configuración Pues bien Mira Me quedas Ok ya no Ya no me quedas Oh 60 240 60 No 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 se logró Nada Creo que está hasta peor Está peor Sí Siento que estoy viendo la La versión de Playstation 2 En fin No se logra Tiene FSR Ok Eh ¿Cómo te lo explico Pollo? ¿Pollo? ¿Qué estamos viendo? Todo el poder de AMD Intel juntos Eh Este Ok O sea la imagen Tanto la imagen Como el juego Tienen Eh El desempeño de gaming En gráficas integradas De Intel Con la estabilidad De los drivers De AMD Es que en serio Si decía FSR Y no lo vimos De ninguna manera A ver otra vez Espérenme Me sorprende Que haya funcionado No sabía que estaba Soportado Rendimiento ultra Vamos a ponerle calidad Y escala de resolución Dinámica 30 A ver que sale No sirve de absolutamente Nada No hay nada Que nos pueda ayudar Es que Es que es en serio Es que en el inicio No me salió Que había método de escalado Bueno Al menos Hay 50 cuadros Cuando máximo ¿No? Pues yo creo que Esto fue un error Damas y caballeros Siento yo que debo De lavarme los ojos Con agua bendita Algo Algo realmente Que no debía De haber sucedido Sucedió Esto realmente Se sintió Como ver a tu tío En tanga En la playa Lleno de pelos Por todos lados Algo que no debió De haber sucedido Pero bueno Definitivamente En este caso Pues a pesar de que El título está Muy bien optimizado Al menos En este muy particular Y concreto caso Pues nos tendremos Que aguantar Con Con algo que corre A menos de la miniatura Del video de YouTube Que ustedes están viendo Entonces estamos pagando 60 dólares Para correr Así nada más Con la integrada En fin Un experimento Que se me hacía Bastante viable Debido a la sugerencia De Gabi Pero Pues eso de la viabilidad Pues como que O sea Funcionó Pero no O sea Ni a 800 800 x 600 Nos permitió Hacer Ese Ejemplo De gaming Que podríamos tener Que si lo vimos Porque es horrendo Pero tampoco Nos permitió Los drivers Pues hacer una resolución Menor Entonces pues Un experimento Bastante interesante Pero espérense Mejor a que terminemos Nuestras pruebas Ya con el hardware Bien hecho Y recuerden que también Tenemos nuestro TikTok Donde estamos subiendo cosas Y también una laptop Muy económica Que se la dejamos por aquí Gracias